Mira, acá tenemos otro proyecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Qué proyecto es y carrera? Ah, bueno, yo me llamo Carlos Alexis, de la carrera de desarrollo de software multiplataforma. Este proyecto es un hotel inteligente llamado Sexfire, el cual implementa el Internet de las Cosas para poder controlar ciertas funcionalidades del hotel a través de una aplicación. Hola, ¿qué tal? Ahorita vamos a mostrar algunas de las funcionalidades de lo que es el hotel, que está implementado por Domotica. Para empezar, me gustaría mostrarles lo que es el lobby. ¿Puedes acercarte al lobby? Ok, vamos a mostrar el elevador primero. El elevador lo que tiene es una aplicación, que voy a mostrarte aquí, en donde puedo subir y bajar de acuerdo al piso, para que pueda acceder a las habitaciones. Aquí yo accioné el elevador y puedo igual bajar, de acuerdo a la habitación que yo vaya. También puedo mostrar lo que son las habitaciones. Yo tengo una dirección IP logueada para mi usuario, en donde va a poder acceder a su habitación por medio de esta aplicación. Voy a abrir la puerta para acceder al cuarto 200. Voy a cerrar la puerta. También puedo encender las luces de mis habitaciones. Puedo apagarlas. Puedo encender mi ventilador. Ahorita está encendido el ventilador del cuarto. Y también puedo apagarlo. Ahí, ahí está. También tenemos lo que es la otra habitación, la 201, en donde tengo persianas que pueden subir y bajar. Ahorita está arriba. Ahí voy. Estamos en cerrar persianas. Y bueno, tenemos también el acceso por medio de un sensor, en donde cuando detecta, en movimiento se abre la puerta y después de un momento cierra. Esas son las funcionalidades. La idea también es que tenemos un estacionamiento, en donde cuando se accede el usuario, podemos tener un sensor de movimiento infrarrojo aquí. Se coloca el auto, accede, cuando entra, cuenta los lugares y la ocupación. Si la ocupación está llena, marca el sensor en rojo. Por el momento tenemos todavía espacio para que accedan los usuarios. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Cuántos sensores son? Ahorita tenemos implementados dos en el área de estacionamiento, tres en el elevador. Esos son y uno aquí, en la entrada. Entonces, repitemos cómo se llama su proyecto. Nuestro proyecto se llama Sex File, está implementado en tarjeta, bueno, en unas tarjetas SP32, con lenguaje de programación C, en Arduino IDE. ¿Y cuántos de integrantes en el equipo son? Tenemos seis integrantes. Esta es Samantha, Carlos, Pablo, que está allá, yo, su servidora, Carla, y ahorita tenemos un integrante que está atendiendo otras cosas. ¿Esto qué nos favorece en la sociedad? ¿Qué nos favorece? Ah, bueno, mira, cuando tú tienes acceso a las aplicaciones desde tu celular, pues nosotros tenemos mucha facilidad. Porque, primero que nada, actualmente estamos en una pandemia en donde el tacto hacia las cosas es complicado. Entonces, si nosotros evitamos ese tacto y tenemos nuestro celular a la mano y activamos todo eso, evitamos contacto. Por otra parte, es mucho más fácil acceder a nuestras funcionalidades. Desde nuestro celular a que nos brinden una tarjeta que podemos perder y seguramente nuestro celular lo tendremos a la mano. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.